Rockola, gustos musicales que forman parte de tu vida. Your way, so I'll go, but I know, I'll think of you every step of the way, and I'll We'll always love you. Es la muy querida, es la talentosísima Mónica Montañez. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno verte, además. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de verte también y de estar aquí. Y bueno, comenzaste por una canción que me hace llorar, pero bueno, aquí estoy guapiando. ¿Por qué te hace llorar? No sé, yo creo que la voz de Whitney es así como, ¡guau! Pero es una canción que me encanta y que la puse por, la anécdota es graciosa porque tiene que ver con mi primer divorcio, pero no porque yo lo quiera como Whitney quería al guardaespaldas, sino porque yo le di como una segunda oportunidad y me juró que iba a cambiar y tal. Y lo que hizo fue que me regaló el disco de Whitney y luego me invitó a cenar y más nada. Ese fue todo el esfuerzo. Y al año siguiente, pues, le dije, ok, chao, gracias por la atención. Con razón, gracias por la cena, con razón el llanto. No, no, pero el llanto es porque uno la oye y se comunica, o sea, tiene tanto, lo remueve a uno mucho por muchas cosas, pues, de cosas de las que te han tenido que despedir. ¿Sabes quién también debe llorar con esta canción? El libro. Ayer, ayer Franklin, y te digo porque ayer Franklin me decía, Román, esta canción de Whitney Houston es esa canción que Lino ponía. Y efectivamente yo era productor de cualquier cosa, estamos hablando de 1990 y tanto. Claro. Y yo decía que cuando estaba en programación, él se negaba, podía poner cualquier canción excepto esta de Whitney Houston, que está sonando, que se hace llorar a otros por otras razones también. Mónica, ¿qué es la música en tu vida? ¿Qué representa? Guau, es como, yo creo que para mí, cuando yo quiero conectarme con mis sentimientos, que muchas veces, muchas horas del día me hago la loca con lo que siento para seguir como echándole piernas a la vida. Pero cuando necesito conectarme con lo que siento, yo creo que la música para eso es maravillosa. Para eso y para ser feliz, porque a mí me encanta bailar. Cuando yo bailar, pongo salsa y a bailar. De hecho, esto es absolutamente aleatorio. Comenzamos con una canción de llorar y ya está. Vaya, a bailar. Escucha, escucha, escucha. Suavemente, pensame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, pensame, suavemente, besame otra vez. Suavemente, yo quiero sentir tus labios suavemente. No la ven, pero está bailando Mónica en su silla. ¿A qué discoteca, a qué momento, a qué lugar, a quién te lleva esta canción? Bueno, como a la época mía de bachillerato, perdón, de la universidad, los 20 años, por ahí más o menos, todavía, como habrás visto por la pantallita, cuando la oigo, inmediatamente me pongo, o sea, me parece una delicia. Y además me acuerdo que una vacación, estando en un pueblito costero, de estos de playa y era como la fiesta del pueblo y estaba, era el momento, era su momento, pero el momento de suavemente, de Elvis Crespo y cada vez que la ponían era como, wow, bailar. A ver, qué momento tan particular. Suavemente. ¿Qué es lo que más hay en tu dispositivo, Mónica? En mi dispositivo, es súper ecléptico, porque está cómodo, está esto, está, no le pegue a la negra, que me fascina. Hay muchísima salsa, muchísima salsa, muchísimo, este, Gilberto Santa Rosa, muchísimo Oscar de León también, hay, este, los de la gozadera, como se llaman, este, ay Dios mío, yo soy muy mala para los nombres, pero también hay dramáticas y hay, estas mujeres españolas, cortavenas, como, como Isabel Pantoja, este tipo de cosas, yo tengo de todo, oigo cualquier cosa, a mí me gusta la música en general, pues no soy de esta gente que oye un tipo de música específicamente. Y esto tiene una energía tremenda, Soda Estéreo, Perseana Americana. Quiero decirle que esta rocola ya está en mi biografía en Instagram, usted encontrará un link que le va a llegar a mi cuenta en Spotify, allí está identificada como la rocola de Mónica Montañez, Perseana Americana, Soda Estéreo. ¿Hay alguna década, Mónica, en particular, o quizás más música en español que en inglés? ¿Hay alguna preferencia? No, la verdad no, y Perseana Americana está porque, te vas a reír, pero tiene, es con mi segundo marido, este, y con un viaje maravilloso que hicimos, este, con los chamos, con mi hija pequeña y los sobrinos de él, este, a Choroní, y fue un viaje de esos que pasa pocas veces, donde todo es perfecto, ¿sabes? El clima estuvo perfecto, la casita donde nos hospedamos fue maravillosa, comimos de vino, todo el mundo lo pasó bien, nadie se rompió un diente, todo fue perfecto, la playa estaba genial, y me acuerdo absolutamente de, en el, mientras cruzábamos el Henry Pitié, ir como locos cantando Perseana Americana, no sé por qué, supongo que le gustaba mucho a él, pero para, a mí me trae un gran, gran recuerdo. Cantando como locos, pero a 20 kilómetros por hora, ¿no? Exacto, lo único rápido era el ritmo interno. Sobre todo cuando viene la camionetica de frente, ¿no? Exactamente. Uh, Madonna. ¿Qué hay de Madonna en ti? Guau, mira, para mí Madonna es una época, o sea, yo la admiro muchísimo, me parece una tipa que ha cumplido y perseguido y luchado por sus sueños, y eso me parece muy admirable, pero Like a Virgin es ese momento en el que hice el amor por primera vez, carricita, pues, o sea, no tan chiquita, pues, pero entre el bachillerato y el paso a la universidad, y a lo mejor tú no lo sabes por varón, pero uno tiene como la sensación de que, después que lo hiciste, primero que te crees ya en una persona grandísima y adulta y que te la sabes toda, pero sobre todo crees que se te nota, que vas por la calle y la gente va a decir, ajá, esto lo hizo. Cosa que por supuesto no es cierta, pero cada vez que oigo esa canción, me río de mí misma, pues, de esa muchachita de 18 años que creía que se la sabía toda. Mónica, está claro que de las mayores influencias de la música en tu vida son tus parejas, ¿no? Por eso te digo, yo cuando me quiero hacer la loca, con mis sentimientos no pongo música, pero cuando quiero conectarme, ahí estoy, la música es bueno, pues, además es el lenguaje universal, yo creo ahí, lo de menos es que sea en inglés o en español o en francés, lo que sea, porque no importa lo que te transmite. Eso es. Pero, ¿heredaste el gusto musical ahí sí de alguien, algún familiar, algún amigo en particular, de algún momento, colegio, universidad? ¿El qué? ¿Los gustos? Sí, el gusto. Sí, me los he ido agarrando de la gente que voy conociendo. Ya, 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 perdón, perdón, retomamos ahora, pero quiero que escuchen esto. Mónica, no me digas que esto te recuerda a algún novio. No, eso es mi papá. Mi papá era cero musical y decía que hasta si tocaba el timbre lo desafinaba, pero cuando yo era muy chiquita me cantaba La Vaca Lechera cuando me llevaba al colegio y yo la oigo y me acuerdo exactamente de cuando, bueno, él tenía un boluaje en escarabajo, te estoy hablando de los años 60, y yo me acuerdo de mi sentadita ahí, que los pies ni siquiera me llegaban al borde del asiento y en uniforme, y mi papá cantándome eso. Y si da chance te voy a contar una anécdota mágica con eso. Sí, sí, adelante. Porque hace poquito, bueno, mi papá falleció en el 2015, pero yo cada día de su cumpleaños, o sea, no lo celebro, pues lo conmemoro, yendo a comerme una paella, ¿no? Y hace dos años fui a un lugar que era su restaurante favorito a comernos la paella el día de su cumpleaños, y cuando yo venía a entrar, en ese lugar hay un pianista, o había, y cuando entré, el tipo estaba tocando la vaca lechera, en un restaurante, que no es precisamente, o sea, me imagino que el pianista está ahí para poner boleros y cosas que boquen a la gente. Estaba hablando del restaurante Altamar, y esto no es publicidad, me imagino, ¿no? No, no es en el Altamar, aunque a mi papá le fascinaba el Altamar. Pudo haber sido, pero no, fue aquí en el Café Gijón, que estoy viviendo en España, en Madrid. Y entrando al lugar, el pianista se pone a tocar la vaca lechera, y bueno, yo porque no lloro, pero si no, hubiera sido que inundé el sitio, porque fue así como, ¡guau! La casualidad increíble, pues, de que justo estuvieran tocando la canción de él el día de su cumpleaños. Tú no lloras, pero has puesto a llorar a medio mundo con tu trabajo, ¿no? ¡Qué injusta! A ver, ¿qué suena ahora? Esto es absolutamente aleatorio, ¿ah? Vale, vale, genial. De la vaca lechera a vamos a encontrar mentiras, pica pica. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras. Es primera vez que escuchamos algo como la vaca lechera en esta sección. Me lo imagino, y esta también. Por eso ahí voy, es primera vez que escuchamos algo como vamos a contar mentiras, y por supuesto es primera vez que encontramos estas dos canciones juntas. Lo más cerca quizás la rocola con Toto Aguerrevere, pero la has superado con Crece. Pero fíjate que lo aleatorio tiene su magia, porque esa canción me la cantaba mi abuela, la mamá de mi papá, cuando yo era chiquita, o sea, que tiene su hilo, está jalando un hilo ahí que tiene magia. O sea, y también creo que era una tipa, o sea, yo ahorita que estoy aquí, incluso esa fue mi tesis que se llamó, hice un máster y se llama viaje a la inversa la tesis, porque siento que estoy haciendo de alguna manera el viaje a la inversa de mi abuela, que se fue hace 73 años de España a Venezuela, y ahora yo siento que estoy haciendo su viaje a la inversa por razones muy similares además. Y creo que la única vez que la, o sea, si tú me pides que me acuerde mi abuela, tengo mucho afecto por ella, la quiero muchísimo y la admiro más, pero no la recuerdo sonreída, no era una persona que tú dijeras feliz. Y la única vez que la recuerdo sonreída es cantando esa canción. Le vamos a cantar mentiras. Las abuelas son extraordinarias, son una maravilla, son una bendición. Bueno, habiendo escuchado La Vaca Lechera, habiendo escuchado Vamos a Contar Mentiras, yo me imagino que en tu dispositivo hay cualquier cosa, ¿verdad, Monika? Cualquier cosa, cualquier cosa, prepárate para cualquier cosa. No te privas de algún gusto, ninguno. Vamos a ver qué sigue. Ay, ¿no le dice usted? Ah, no, mire, mire usted, Jordano. ¿Hay algo que sí? No, en serio, ¿hay algo que no hay en tu dispositivo? ¿La gente suena decir reggaetón o qué sé yo? A lo mejor jazz, ese jazz que es sinfónico, que cuesta seguirlo, creo que es lo único que no hay. Mónica, con el aplauso por dentro llegaste a muchos rincones de América, de nuestro continente, de Europa, también a través de la televisión, a muchos sitios más. Guau, qué carrera la tuya, qué manera de tocar las fibras, ¿no? Oye, gracias. Mira, el aplauso, me cambió la vida a 180 grados, porque yo era, soy periodista, y gracias al aplauso, pues, encontré como lo que quería hacer, que escribir personajes que cobraran vida sobre un escenario. Y ahorita, precisamente el sábado, lo presentamos el aplauso por Zoom el sábado que viene. Están todos invitados, creo que es a las cuatro y media hora venezolana. Y por Zoom, pues, esta nueva forma de hacer teatro que nos ha obligado, forzado la pandemia. Sí, conversamos esta semana con Solvay Juguestheim, precisamente de toda la programación de Trasnocho, y es genial. Mónica, ¿por qué tres libros en cinco años y luego no más? Eso es muy triste, porque, bueno, porque después del tercero vienen otros que son básicamente infantiles, o sea, para niños, y luego la editorial que me editaba, que era Ediciones B Venezuela, cerró, se fue del país, y bueno, como tantas cosas, igual también ese mismo año se terminó la producción en Benevisión, y así, me fui quedando sin dónde publicar, o por dónde transmitir lo que pienso. Acabamos de escuchar a Jordano, que de fondo está sonando la voz de Ilán Chester. Te pregunto, ¿a qué género le suena Venezuela? ¿Es joropo, es tango, es ropesado, es trap, es bolero? Porque además a Venezuela le identificamos con un momento. ¿Este momento a qué te suena? ¿Este momento? ¡Guau! Yo no sé, yo creo que es un momento bastante silencioso, o yo lo pongo en silencio porque no quiero, bueno, no quiero que terminemos esta, o que hagamos esta entrevista llorando, pero no sé. Yo creo que Venezuela tiene un poco que ver con esta forma mía de, o mucho que ver con lo que tú dices, que bueno, pero todos están todos los géneros, y creo que sí, que Venezuela, así como tiene todos los paisajes de mar, puedes encontrar nieve, desierto, mar, selva, ciudad, también suena a todo. Venezuela puede sonar a salsa, merengue, joropo, bolero, reggaetón, lo que tú quieras. Y es una de las cosas más bonitas que uno se da cuenta, quizá cuando sale, esa cosa inclusiva nuestra, ese de recibir a todo el mundo con una sonrisa, con un abrazo, aunque bueno, ahorita será con un codazo porque no nos podemos abrazar. Pero, pero, coño, qué bonita, qué bonitos somos, que cuando tú estás en otro país o en otros países y ves que el extranjero es visto como con desconfianza o desde la superioridad, y te acuerdas de cómo somos, cómo es nuestro país, que todo, sabes, yo creo que Venezuela suena a todo. Y el saludor es con un codazo, algunos provoca saludarlos más efusivamente, ¿no? Más efusivamente. Vamos a ver qué sigue, Mónica Montañez, nuestra invitada. Esto absolutamente aleatorio. Frere Jacques, frere Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Mónica Montañez, la próxima voz, yo voy a robarme una sección de Gladys en el diván, y te vamos a acostar en el diván. Vale. Habla de toda esta música. No, es que te puse, bueno, por lo mismo que hice la tesis sobre mi, o sea, sobre este viaje a la invención, sobre las, se llama historias de mujeres, historias mínimas de mujeres que, cuyas vidas han sido atravesadas por la migración. Sí. Y por eso salieron estas canciones, porque esta fue la que me la cantaba mi abuela materna, que era francesa, y que se fue de Venezuela hace, no sé, casi 100 años, 100 años quizás, no, 90 y pico. Y por eso que yo, como estaba trabajando todo esto del viaje a la inversa y de la inmigración, y mi abuela era la otra, la de la otra canción era española, y esta abuela francesa, pero claro, por motivos diferentes, porque mi abuela francesa fue a Venezuela porque se enamoró de un venezolano loco y encantador, que le ofreció matrimonio y se la llevó para allá, y que es mi abuelo, el venezolano. Esa es la parte materna de mi familia, pero también tiene migraciones e historias de maletas. Todas tenemos muchas maletas en el cuento. Ahí está, por ejemplo, mi abuela materna, que también llegó de España, de Asturias, con muy, muy joven a Venezuela, y luego de tantos años en el país, llegarla a escuchar decir, caramba, yo que llegué a Venezuela escapando de aquello, y ahora sentir que a lo mejor en otro momento voy a tener que escapar de esto. Cosa que no hizo ella, pero que sí ha tenido, por ejemplo, que hacer mi hermano, ¿no? Ajá, exactamente. Cuántas familias separadas, qué doloroso. Sí. Mónica, Huaco, Confusión, esto es una delicia, ¿no? La super banda de Venezuela. Huaco es lo máximo, y además yo tuve el privilegio de que me, de que me crearan esa música que está sonando para, o sea, esa es la música de Voltea para que te enamores, el tema musical de Voltea, y fuimos súper exitosos, pero además es una, yo me imagino que tú los conoces muchísimo, es una delicia trabajar con ellos, son un grupo extraordinario, de verdad. A Gustavo lo tuvimos hace muy poco en Improvisando. Mónica, te quiero agradecer por esta delicia, reiterar que tu rockola la tenemos en mi cuenta en Instagram, que está ahí disponible, la rockola de Mónica Montañez, gracias por habernos acompañado, qué gentileza. Bueno, gracias a ti, porque además, como digo, me removiste muchas cosas, me hiciste reír mucho, y te agradezco un montón este contacto y este, bueno, este abrazo que nos demos virtual, pues. Así es. Te quiero mucho y te admiro todavía más. Muchísimas gracias, Mónica. No creo tanto en las casualidades, pero con este tema prácticamente comenzamos el programa. Esta mañana, Susanne Vega, Luca, gracias Mónica, fuerte abrazo. Un beso. Igual.